Llevo todo el día machacando a Paula con mi nuevo iPhone 12 ¡Está muy guapo! Paula El... ¿Cómo se dice? El... El iPhone ¿Quieres que te saque una foto con mi nuevo iPhone? A ver... ¡Ay, qué guapa! ¿Me sacas una foto? No, no Me la sacas tú con mi nuevo iPhone Por favor, ¿me quieres dejar en Pax? Bueno, esto era así una vez que jugamos un móvil ¡Oh! No, no, no Déjame hacer una historia tranquila, polines Y esto solo es un avance de la venganza que le vamos a hacer hoy Por todo lo que me ha hecho durante todos estos días Pino es mi cómplice Para darle el mayor susto de su vida ¿Estás preparado? Sí ¡Vamos allá! Pino, ¿qué? Mientras me diga a Paula Ay, 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 ay Manos arriba Manos arriba, aquí te disparo, eh Manos arriba ¡Hostia, como me he muerto ciego! ¡Me he muerto! Pino ¿Qué? Antes de que venga Paula Para hacer un poquito de tiempo Te desafío A un P.U.B.P. Vale, ya estás salvando No, 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 no Ya estás salvando No Para, para, para Tengo un pollo ciego Tengo que cojarlo Tengo un pollo ciego Toma, 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 toma Toma, chaval ¡Esa otra! ¡Esa me dolió! ¡Miris cojísimo! Vale, está guapísimo esto ¡Mira! ¡Para, para, Pino! ¿Para qué quiere coger las bolas? Escucha, que me he sacado la racha de perros ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Ay, que me viene a ver! ¡Ay, este perro nos está enseñado! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Qué perro más inútil! ¡Ataca! No, ¿qué racha es esta? ¡Vayan las rachas del Cold War! ¡Rose! ¡Para, Pino, no! ¡Vela, ataca! ¡Ya está para llegar! ¡Para! ¡No, no, no! ¡No hagamos más! Lo primero que necesito, Pino, es que cuando llegue Paula consigamos su teléfono móvil ¡Eso está hecho! Escucha ¿Por qué no me pones a cargar? ¡Dios mío! ¡Pino! ¡No sabes que tortura todo el día con el iPhone! ¡Te lo juro, eh! ¡Qué, sí! ¡Que tienes un iPhone, no! ¡Y yo no! ¡Déjalo, Paula! ¡Es como un niño pequeño! ¡Está ilusionado con él! ¡Mira qué guapo! ¡Mira, mira, mira! A ver, escucha, ¿por qué no me lo pones a cargar? ¡Gracias! Pero, eh, tampoco te emociones, eh, que es mío ¿Vale, vale, hombre? ¿Qué sentiste al tenerlo en la mano? ¿Qué es tonto? Bueno, ya tenemos aquí a Paula, pero Pino y yo vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer, jugar al LOL ¡Eh! ¡Yo también quiero! Tú no puedes jugar, no, o sea, no tienes... ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, que estamos de conno, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En serio, eh! ¡Ostras, que cerca estás! A ver, que te saco un trailer de aquí ¡Madre mía! ¡Está el modo retrato! Estabas tan cerca que te... No tengo modo retrato ¡Ah, no! Que tu iPhone no tiene modo retrato ¡Sí que tienes un normal! ¡De verdad! ¡No tiene zoom por 12! A ver, enséñame el zoom ¿Qué? A ver, enséñame el zoom ¿Tiene zoom por 12? No sé ¿Qué? No sé, ¿qué es eso? ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, va Venga, va ¡Eh! Cuidado con mi cuñada que tiene iPhone 12 también, eh ¡Ja, ja, ja! ¡No me estás haciendo ni en casa! ¡Qué pesado! Pino ¿Qué? Ha llegado el momento ¿Sabes lo que tienes que hacer, no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Coge el iPhone Hazlo bien, eh A ver, Paula Quiero ver si este iPhone Pero ese iPhone no sé si tendrá el Pokémon, eh, Pino Sí, pero además quiero ver... A ver, a ver A ver El iPhone 12 A ver ¿Qué haces? ¡Para, para, para! ¡Oye! ¡Cristobal! Escúchame ¡Para! El iPhone 12 ¡Cristobal! Me puede volar ¡Para! ¡No me hace ni gracia! ¡No me hace ni gracia! ¡Te lo digo de persona, por favor! ¡Para! ¡No! ¡No te creo! ¡Partió! ¡Mima partió! ¡No te creo, Cristobal! ¡Mima! ¡Mima! ¡Paula! ¡No te estoy agotado! ¿Dónde está mi móvil? ¡Por favor! ¡Para, para! ¡Vale! ¡Lo tengo yo! ¡Lo tengo yo! ¡Tengo que ir a cogerlo! ¡¿Dónde? ¡Allí! ¡Pues corre! ¡Joder! ¡Mío, de verdad! ¡Para! ¡Para! ¿Vas a empezar otra vez con mis amigos? ¡Escúchame! Llevo haciéndote todo este día enfadándote y lo he conseguido por lo que veis 24 horas fastidiando a mi novio con el iPhone 12 que perdió ¡Bien! Llevo todo el día molestándote y enfadándote que creo que lo he logrado ¡No! ¡No me digas! Para hacerte un regalito y darte tu nuevo iPhone ¿Qué es esto? No es un 12 pero es mucho mejor que el tuyo Es el iPhone que yo quería por la cama ¡Sí! No está vacío No está vacío No está vacío mi niña, abro Estás de broma Cositi Guapa Estás de broma ¿Te gusta mi regalito o no? ¿Valió la pena el empago o no valió la pena? Estás de broma Estás de broma Nuevo impoluto sin un rayazo sin absolutamente nada Y todo esto porque te quiero un montonazo Venga que guapo que te lo mereces Me diste mucha pena ayer Estoy flipando Me diste mucha pena ayer cuando perdió el iPhone 12 e inmediatamente me puse manos a la obra para comprarte este super iPhone ¿De verdad? Es tuyo, es tuyo, te lo juro Tienes iPhone nuevo ¡Que me lo hiciste pasar fatal! ¡Tim Tobal! ¡Me lo hiciste pasar fatal! ¡Tim Tobal! ¡Por el Tim Tobal! ¡Por el Tim Tobal! ¡Siempre unidos! Somos los mejores ¡Si el Tim Tobal me da estas sorpresas me gustan! ¡Si pero esto te lo llevaste eh! ¡Joder! ¡Y el cabreo también! ¡No te voy a hacer el cambiazo! ¡Así! ¡Suscríbete! 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 ¡Music! ¡A la música de Marshmello en el Fortnite! ¡Ja! ¡Dile Ares! Dile a Pino Que en este canal son principales Son siendo sobrinos Y si te echas novia y sale que sea consentido Porque los celos agobian Y tú has de estar consentido con estilo No me gustan con Me gustan sin vestido Pilotón Z4 Y tú vas con la vespino Eres una estrella de Galicia Cerveza de trigo Las skills de Iago Aspa En Celta de Vigo Y yo estoy sacando brillo a tu canal ¿Qué? A tu gato a encarnar Porque el amor que le tienes es carnal A tus haters que hablarán de más, en la pantalla detrás, démosles motivos pa' caerles mal Quizás un puñetazo de Roberto le cerraría el pico la segunda parte de tu tema No sé si me explico, más esperado que los míos de yoga bonito Cerrando el vídeo con el próximo, también lo flipo